Yo le pido al gobierno que saque todo lo que tiene almacenado, que le distribuyen todas las tiendas para que el pueblo pueda alcanzar y no se haga la aglomeración de personas. Por favor, que le bajen los precios a las cosas porque los precios son muy altos. Yo espero que la única forma que se resuelvan estos problemas es habiendo un cambio. ¿Cuál es su mayor preocupación en estos difíciles momentos que estamos atravesando? Bueno, mi mayor preocupación en estos momentos que estamos atravesando, me estoy refiriendo a la pandemia. No hay nasobujo. Las personas lo están haciendo en casa según sus necesidades porque no la hay. En ningún lugar, en las tiendas no hay alimentación. Todo está muy caro. Nos estamos muriendo. La falta de medicamentos. Se están cumpliendo las promesas del gobierno para garantizar la alimentación del pueblo. No, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque prácticamente nada hay. Y cuando sacan algo es un poquito y se forma mucha cola, mucho tumulto. ¿Qué va? En ningún momento se están cumpliendo las promesas que dice el gobierno. Que dicen que van a ver eso, que van a ver todo y entonces al final la gente que más o menos están resolviendo algo se lo están... ¿Por qué tanto tumulto en las colas para comprar si el gobierno dice que hay para todos? Porque no hay para todos. Es por eso. ¿Muito en la cola? ¿Cómo no vas a ver tu tumulto en la cola? Si te sacas un pedacito de pollo y la gente tiene que matarse para coger pedacito de pollo. Porque no hay nada. No vamos a joder. El producto más necesario que hacen falta lo sacan en un solo lugar y entonces la gente se agrumera a comprarlo porque no hay en todos los lugares cuando lo sacan en un lugar que yo entiendo. Cuénteme algo que haya pasado. Bueno, algo en especial que me ha pasado es como se está diciendo, quédate en casa. Pero yo no puedo quedarme en mi casa cuando no hay que comer. Entonces tengo que salir a la calle, arriesgarme. Primero que te voy a contar de lo que está pasando es que dicen que va a haber de todo. Opa, y nos estamos muriendo. No hay pollo, no hay arroz, no hay nada. No podemos salir a ningún lugar. Y si no salemos a ningún lugar y no nos traen nada. No hablan de los reclusos. No tienen ningún derecho. Ayer mismo yo tuve que ir a ver un hermano mío que está preso en la prisión de Marverde. Para hacerle el depósito tuve que ir a pie. Y para ir a cobrar tuve que pagar un carro particular que me cobró 300 pesos. Porque no hay transporte. ¿Cómo usted cree que se deberían hacerse las cosas para resolver los problemas? Aquí la cosa que yo creo que se deberían hacer. Porque ese es el problema. Que a todo el mundo le den. Que pongan donde quiera todo. Para que se pueda comprar. Para que no haya tumulto, para que no haya nada para poder comer. Porque no vamos a comer.